Al tercero, al tercero, salen dos, que marchan pa' Belén, este no se ganó nada, que lo digan o que no lo digan? Método Harvey, levante la mano, que quiere que no se diga? Que quiere que no se diga? Que no se diga? Que no se diga? Os lo voy a decir, este no ganó Diana Domani. Tampoco. Julián Jiménez. Julián, Julián Pinto. Ahí va la buena. Ahí va la buena. Tiene que ser una mujer. Sí. Porque ya ganó un hombre. Entonces ahora viene una mujer. ¿Verdad chicas? Sí. Él no me lo saque. No tiene un hombre. Atrás, atrás. Él no le pone a él, él no le pone a él. Yo creo que no traigo mis lentes. Chelita Aguilar Chelita Ándale La de Fonda La de Fonda Ah, era pronto, maña ¡Felicidades!